Tus labios son mi vicio Por un beso tuyo todo lo arriesgo Y tu corazón palpita con el mío Es el tiempo perfecto Beso a beso me di cuenta que Te necesito oigo al caer Así como eres yo quiero tenerte Tus labios, tus labios son mi vicio Mión, vicio mión Tus labios, tus labios son mi vicio Mión, vicio mión Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio mión Vicio mión Tú me sanaste el corazón Le diste vida a lo que estaba muerto No creía en el amor Porque no era el momento y es que fue un aviso Te aviso, si no te tengo yo me pongo mal Te necesito conmigo Nadie me dio lo que puedo mirar Tus labios, tus labios son mi vicio mión Vicio mión, vicio mión Tus labios, tus labios son mi vicio mión Vicio mión Bésame despacio, bésame despacio Tus labios, tus labios son mi vicio mión Vicio mión Tus labios, tus labios son mi vicio Tú me vicio, por un beso tío Todo lo arriesgo